Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar un poquito porque tengo varias cosas que informarles. De verdad este video va a estar un poquito largo, así que te invito que vayas, te traigas un refresquito, te traigas un cafecito, un tecito, una micheladita, lo que tú quieras traerte para que te vengas al chisme. Así que si quieres saber de qué se va a tratar este video, sigue viendo. Chicos y chicas, como les dije en el inicio, pues este va a ser un video contestando algunas de sus preguntas que me han estado dejando en comentarios en videos anteriores. Estas cositas que les voy a estar contando, pues ya se las he respondido en videos pasados, en historias, en mi Instagram, pero yo sé que no todos me siguen, así que ese es el momento de que vayas y me sigas. Te voy a estar dejando aquí en la pantalla o en la descripción de este video el enlace para que vayas y me sigas a mis redes sociales y de esta manera no te me pierdas de nada, pero para las otras personitas que no me siguen todavía y que no saben qué ha pasado en torno a mi vida, pues para eso les traje este video, además de que les voy a dar información muy importante del rumbo que va a tener este canal. Ok, como podrán saber, pues en este canal, pues últimamente he estado subiendo, de hecho hay dos videos que pues no tienen nada que ver con lo que he estado subiendo últimamente. Ustedes saben que pues yo anteriormente subía un boxing de pues lo que es Arabela y Abón, así empecé este canal, subiendo Arabela y Abón, pero no sé si ya les había contado en videos anteriores que pues yo vendí otras marcas, no nada más Arabela y Abón, les cuento de una vez. Yo vendí Jafra, vendí Oriflame, vendí Terramar, vendí City Makeup y pues obviamente Arabela y Abón y ahorita que estoy en Pharmacy. Como podrán darse cuenta, ah, y Betterwear, como podrán darse cuenta, pues tengo una trayectoria de pues ventas por catálogo, de las cuales pues solamente de lo que es Arabela y Oriflame había hecho videos anteriormente a este canal. ¿Qué quiere decir esto? Sí chicos y chicas, tengo otro canal que pues ahí subía videos de, uff, hace como 3, 4 años y ese canal me parece que tiene como 100, 100 suscriptores, pero ahorita todos mis videos de Arabela y de Oriflame pues ya los puse en oculto porque de verdad me da penita, me dan penita chicos, eran, eso sí para que vean, eran mis primeritos videos. ¿A qué voy con esto? ¿A qué, como se pudieron dar cuenta, pues estos dos videos que yo subí pues son de plantas, son de cómo contraversar algunas plaguitas y de cómo pues hacer un sustrato increíble para tus plantas. Ustedes no saben, pero yo creo algunos de ustedes sí saben, a mí me encantan las plantas, amo las plantas y estoy empezando a tener plantitas y por eso empecé a compartirles, perdón, este tipo de contenido. Aparte que yo ya había hecho una encuesta en mi Instagram y ustedes me animaron más a que yo subiera este tipo de contenido. Pero sí siento como que choca un poquito con lo que es los unboxing y pues probar producto y tips de belleza y todo esto que quiero enfocar este canal. Lo que voy a hacer es lo que son los vlogs, porque también subí dos videos de vlog, si no los han visto te invito a que vayas y los veas. Subí dos videos de vlog y subí los dos videos de las plantas. Pues voy a estar utilizando mi canal alternativo que yo tenía para subirles ahí en ese canal el contenido que les estoy comentando. Ahí les voy a subir vlogs de mi día a día y les voy a subir tips y pues compartirles lo que yo sé de las plantas. Para que no choque tanto como que con este canal de por aquí, les informo que en este canal voy a seguir subiendo unboxing, pero obviamente de pharmacy porque es de la empresa en la que estoy ahorita. Les voy a estar subiendo pues qué es lo que yo he hecho hasta ahorita. Les voy a contar mis reseñas de productos porque ya llevo bastante tiempo probándolos algunos de ellos y de verdad que yo necesito venir a platicar con ustedes todo lo maravilloso que me ha pasado con los productos. Aquí en este canal también les voy a estar dando algunos tips y pues hablándoles más que nada del negocio de lo que es pharmacy. Ya el otro canal pues lo voy a dejar para vlogs y para tips de plantas. Así que si a ti te gusta pues ver vlogs pues te invito a que vayas y te suscribas a ese otro canal. Te lo voy a estar dejando a la pantallita, pero si mal no recuerdo me parece que se llama tus Juárez Vlogs, algo así. Te lo voy a estar dejando aquí en la pantalla y en el enlace en la cajita de descripción para que simplemente vayas y te redirecciones a ese canal. Y bueno, ahora sí vienen las preguntitas que ustedes me hacen en pues los videos anteriores. Me han estado llegando varias y muchas de ellas se repiten. Entonces pues vengo aquí a responderlas una vez más. Me han estado preguntando que por qué ya no subo videos de Abón, que por qué ya no subo videos de Arabella. Y esto ya se los he explicado, pero se los vengo a explicar otra vez. De Abón pues ya la verdad no tenía nada de ventas. Las personitas pues ya no me querían comprar. Y como que ya no me llamaba mucho la atención vender Abón. Entonces dije no, pues ya lo voy a dejar de lado. Y me voy a quedar solamente con Arabella. O sea, tuve, pero como sabrán las personitas que me siguen, se habrán dado cuenta que pues yo salí de mi ciudad a Mexicali, donde vive mi papá. Y ahí me pasé pues lo que son las fiestas decembrina. Desde noviembre, no, desde diciembre, este enero llegué, regresé. Allá duré como un mesecito. Y en ese tiempo, pues anteriormente, no sé si se acordarán, que yo ya les había comentado que tenía algunos problemas con la gerente de la zona de aquí donde yo vivo. Entonces, pues agréguenle la distancia. Y pues yo de verdad regresé de allá, del viaje ya bien, no sé, o sea, ¿cómo son ustedes cuando regresan de un viaje? Pero yo me deprimo, yo me deprimo muchísimo. Entonces, eran problemas y un caos, mi cabeza no está en su lugar. Y platicando con mi esposo me dijo, pues, si tú quieres ya no vendas a Arabella, desestrésate, purifícate y ya. Entonces, pues, eso fue lo que hice a raíz de los problemas que yo llegué a tener con esta persona, que es la gerente de zona. Pues decidí ya no vender más a Arabella. Y se los repito para que lo entiendan, porque ya no lo voy a volver a sacar en otros videos. Ya no voy a vender a Bon, ya no voy a vender a Arabella. De verdad, agradezco a esas empresas. Pero ya, ya, yo siento que mi camino por esas empresas ya, ya pasaron. También les comentaba que yo ya había vendido otras marcas. Y esto se los comento porque varias de ustedes, varias de ustedes no, varias personitas me han estado mandando mensajitos a mi página en Facebook y a mi Instagram. Invitándome a ingresar a estas empresas. No les voy a venir a platicar aquí toda mi historia con estas empresas. Si quieren que les haga un video hablándoles de por qué me salí de estas empresas, déjamelo aquí en los comentarios y con mucho gusto te hago el video hablando de eso. Pero, pues, de verdad se los agradezco por considerarme para ingresar en sus equipos. Pero no me interesa ahorita ingresar a ninguna otra empresa. De verdad que yo estoy súper feliz en Pharmacy. Hablando de esto de las inscripciones, también hay personitas que me han estado dejando comentarios en los videos y mensajitos me han estado mandando. ¿Qué quieren que los ingrese a Bon y a Arabella? De verdad, ay no, me siento tan bonito que, pues, los videos les haya creado una conexión con ustedes para que decidan ingresarse conmigo. Pero como ya les comenté, pues, ya no estoy en ninguna de estas dos empresas. Así que, de verdad, mil, mil disculpas. No los voy a poder ayudar en ese sentido. Pero, pues, si tienen alguna duda en el cual, pues, yo los pueda orientar de cierta manera, con mucho gusto me la pueden dejar y yo sin ningún problema se las voy a ir, pues, contestando o ayudando en lo que me cabe. Porque yo entiendo y también me llegó a pasar, pues, a veces las personitas que te ingresan, pues, solamente te ingresan y ya te dejan en la deriva y no te explican muy bien cómo es el negocio o qué es lo que tienes que hacer. Y, pues, si yo puedo ayudarlos, claro que lo voy a ir. Yo sé que últimamente no he venido a traerles contenido al canal, de verdad, discúlpenme. Me he estado enfocando en otras cositas y he estado procrastinando, procrastinando, no sé cómo se diga, el hacerles contenido. Siempre digo, voy a grabarles de esto, voy a hacerles el otro y al final no hago nada porque me escudo con que no ando arreglada. Y, chicos, ustedes saben y ya me conocen en este tiempo que he tenido con ustedes, pues, yo no soy una persona que me arregle. Las personitas que me siguen saben que yo no soy una persona que se arregle mucho ni muy así de que cuidada con su imagen. No, yo así soy. Porque, pues, aquí me la paso encerrada todo el día en mi casa, casi no salgo. Entonces, para mí es andar cómoda. Yo siempre ando con playeritas así de estas y, pues, pantalones, shorts, pantaloneritas. Y de la maquillada, pues, no me maquillo ni me arreglo ni nada porque, pues, ¿para qué si me voy a pasar aquí, verdad? Entonces, por lo mismo, yo decía, ay, no, no les voy a poder grabar. Ahorita me arreglo y me da flojera. Aparte, chicos, estuve en un momento de depresión otra vez. Ya les había contado que ya me había pasado y creo que tuve una pequeña recaída. A raíz de que regresé de mi viaje, exactamente para fechas de mi cumpleaños, de verdad, yo me sentía muy, muy mal. Porque mi papá estaba muy enfermo, estaba muy grave. De hecho, tuvo dos cirugías y ahorita todavía está en recuperación. Gracias a Dios ya está fuera de peligro, ya se está recuperando. Pero esa angustia, o sea, imagínense, yo acá en Torreón y él en Mexicali. Y yo bien angustiada por él, sin poder hacer nada porque, pues, la distancia, ¿verdad? Sí fue muy angustiante. Mi cumpleaños fue horrible, fue horrible, de verdad. Yo no sentía felicidad, yo no sentía ganas. Mi mamá y mi pareja y mis niños y todos querían hacerme, pues, algo, ¿verdad? Y yo no tenía ganas de nada, o sea, literal, me la quería pasar dormida. Me la pasaba llorando. Fue horrible, fue horrible, muy difícil. Este, pues, en esas fechas pasármela así. Pero gracias a Dios, mi papá se recuperó. Gracias a Dios, este, pues, él salió adelante. Este, y ahorita ya está mejorcito. Todo eso me afectó. De hecho, hasta estaba a punto de tirar la toalla en Farmacy también por lo mismo. Que ya no tenía ánimo en nada, ya no tenía ganas de hacer nada. Este, y pues sí. Pero gracias a mi esposo y gracias a mis amigas que son de aquí de Torreón, pues, logré salir de ese huequito, de ese hoyito que caí. Caí en un hoyito, pero ellos me ayudaron a sacar, a salirme de ahí. Y de verdad se los agradezco mucho. Son una gran bendición en mi vida porque, créanme, que si no hubieran estado ellos a mi lado, yo siento que aún seguiría en ese estado. Porque estaba muy mal, chicos, no dormía. O sea, literal, me la pasaba la noche llorando y no dormía en nada. Pero ya, ya estamos bien, ya estamos agarrando todas las pilas. De hecho, este mes me he sentido súper bien. Tampoco les voy a decir que ya estoy súper al 100 y ya. Claro que no, obviamente, pues, todavía estoy un poquito resentida. Pero, como les digo, yo misma me levanto y estoy haciendo ejercicio. Estoy saliendo a caminar. Todo eso me ayuda como que a despejar mi mente, como que a respirar. Este, porque si estar encerrada, pues, todo el día, pues, es muy, muy frustrante. Es muy difícil. No es nada, nada, nada sencillo. Y, pues, ya. Este fue como que un momento en mi vida que sí la pasé muy mal. Pero, pues, por lo mismo no venía y les grababa y ni les hacía videíto ni nada. Por eso, porque, o sea, creanme que ideas tengo muchas. Tanto mi líder como yo digo, ay, les puedo hacer un video hablándoles de este producto que me encantó. O les puedo hablar de, no sé, de varias cositas. Ideas buenísimas. Y al final no hacía nada por lo mismo. Porque mi ánimo estaba por los suelos. Pero, bueno, ahora sí ya venimos con toda la actitud. De verdad, este mes estoy bien contenta. Porque en el mes anterior no había tenido nada de venta, chicos. Lo que yo había metido era para mí. Este, y en este mes ya tuve venta. Tuve venta como de 1,200. Ay, no, estoy bien contenta. Y aparte hay una chica de aquí, de Torreón, de donde yo vivo, que se quiere ingresar conmigo. Y, y es como que, ay, qué padre. Ya voy a empezar a hacer mi equipo. Ay, no, 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 estoy bien, bien contenta. Ya estoy empezando a leer. Tenemos un club de lectura en el equipo. Y todo este tipo de cositas me motivan. De hecho, el 1 de mayo voy a estar con las chicas de aquí, de Torreón, en un mercadito. Que se va a poner en independencia. Por aquí les voy a estar dejando la imagen. Por si tú eres de Torreón, vayas y conozcas los productos de Farmacy. Va a estar bien, bien padre. Este es un mercadito en donde se ponen, pues, varios emprendedores locales para, pues, ofrecer sus productos. Es como un tipo tianguis, pero puro, es un mercadito. Y vamos a estar por allá, las chicas de Farmacy, de Shine and Bliss Elite. Así se llama nuestro equipo. Ay, me encanta. Pero creo que ya tengo que pensar en un nombre para mi propio equipo. Porque ya, ya, ahora sí ya voy con todas las ganas. Créanme que todo este tiempo, a pesar de que estuve un poquito deprimida. He estado capacitándome un chorro, un chorro, un chorro. Porque de verdad que nuestro equipo está buenísimo. No seremos las número uno, eso sí. No seremos las número uno. Pero sí somos un equipo muy sólido. Nos llevamos todas súper, súper bien. Y todo mundo, o sea, todo el tiempo nos están capacitando. Están capacitándonos constantemente de estrategia. Nos están capacitando de emocional. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, pues sí, o sea, superación emocional o... Ay, se me fue la palabra. Si la encuentro, se las dejo aquí. Pero creo que ustedes me entenderán. De organización, de qué hacer cuando apenas estás ingresando y no sabes ni para dónde. O sea, de verdad, este equipo me ha encantado demasiado. Me he sentido muy codijada. Y de verdad, no es como que te ingresas y ya te dejan en el abandono. Aquí no las vemos como un número más, una persona más que se ingresa. No, aquí todas son muy valiosas. Y desde el primer momento que te ingresas aquí con nuestro equipo, ya estás cobijada por nosotras. Ya es que necesitas, que ocupas, te enseñamos todo. Desde la página virtual, cómo vender, si no tienes dinero para iniciar, qué estrategias puedes hacer. Ay, no, de verdad, las chicas son uf, uf, uf. De verdad, me encanta, me encanta muchísimo este equipo. Y otra cosita, hablando del equipo, hablando de Pharmacy. ¿Sí? Atención, atención, chicos y chicas. Pharmacy va a tener un evento el 9 de octubre en la Ciudad de México. Va a ser la convicción del primer aniversario. No me acuerdo cómo se llama, Exposition, no me acuerdo cómo se llama el nombre del evento. Pero va a ser el 9 de octubre en la Ciudad de México. Y adivinen qué. Adivinen qué. Así es, es lo que ustedes están pensando. Voy a estar el 9 de octubre en la Ciudad de México. Por primera vez en mi vida voy a pisar la Ciudad de México en compañía del equipo. Y va a estar bien padre, chicos, porque dejando un poquito del lado del evento, hay muchas chicas que son de México y de otros estados que van a viajar. Y nos vamos a juntar todas, nos vamos a conocer. Ay, no, está bien padre. Aparte del evento, estamos tratando de organizar como que algo para reunirnos en un restaurante o hacer algo juntas. Ay, no, 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 no se imaginan. Ay, no, yo estoy bien, bien contenta. Y ahora sí, hablando del evento, pues este evento me parece que va a ser en la Arena Ciudad de México, Arena México, no me acuerdo, por aquí te lo voy a estar dejando. Ese lugar es enorme, chicos, ese lugar es enorme. Y ahorita hay promoción, hay promoción para comprar los boletos. Me parece que el VIP está en 749 y el general está en 499, no me acuerdo, pero aquí te lo voy a dejar. Y este evento está abierto al público. O sea que si tú no eres de Farmacy, puedes asistir al evento. Desgraciadamente, les voy a contar mi pequeña tragedia de ese día. Ese día, pues, habían lanzado la promoción de que el boleto de general estaba en 399, 300 y algo. Y el VIP en 699, pues bueno, entramos a comprarla, la página se saturó y fue todo un caos. Al final, pues, las chicas de acá terminamos comprando, terminamos porque yo también, terminamos comprando el boleto en general y pues nada más mi líder compró en VIP. Y no contábamos con que iban a poner más promociones porque el VIP tenía un precio de 1500, 1000 y feria que dijimos jamás en la vida. No, 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 no tenemos tanto, espérate tantito. Y por eso nos fuimos a comprar el general. Ya saben, por desesperada, yo soy muy desesperada. Entonces, pues bueno, terminé comprando el general, pero ya después que me di cuenta de los precios, de verdad, ustedes aprovechenlo, chicos, aprovechenlo, no lo dejen para después porque si no van a estar como yo, me voy a estar, se van a estar arrepintiendo. No, no, no se crean, pero bueno, no importa. O sea, ya al final yo dije, ay no, yo sí quería estar en VIP porque pues mi líder va a estar en VIP y la líder de su líder y todo el rollo. Pero bueno, dije, ok, ok, Selena, a ver, pon una balanza. Ok, no vas a estar en VIP, no vas a estar en VIP, pero vas a estar en el evento. Independientemente del lugar en el que estés, tú vas a estar ahí. Vas a ver lo mismo que van a ver las que están en VIP, vas a escuchar lo mismo que van a escuchar las del VIP y ahora hay chicas que ni siquiera van a poder ir. Ok, entonces hay que sentirse bendecida y agradecida porque ya tienes tu boleto para ir. Entonces también, como les digo, tres de las chicas de aquí de Torreón van a estar en general conmigo y obviamente más del equipo de Shine and Bliss Team y Shine Star, me parece, pues también van a estar en general. Entonces no voy a estar solita, voy a estar rodeada aparte de compañeras de otros equipos. Entonces dije, no, 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 a ver, contrólate, contrólate, contrólate. Y pues ya nada más es cuestión de arreglarlo del boleto, del hospedaje, o sea, el hotel. Porque como les digo, nos queremos quedar de perdida dos días para poder organizar algo con las chicas de México y de otros lugares. Entonces, pues bueno, voy a ir a México, chicos. Entonces ustedes son de México y van a ir al evento. Nos vemos por allá. Por allá voy a andar, de verdad, por allá voy a andar. Ay, chicos, estoy bien contenta. Nunca he ido a México. Estoy como contenta y un poquito nerviosa. O sea, porque ya ven que mi esposo nada más está así, 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 de que es peligrosa, que no sé qué hay, que no sé cuánto. Esperemos que nos vaya bien. Mándenme todas sus buenas bendiciones. Este, y pues sí. Entonces, pues bueno, creo que ya es toda la información que les quería compartir en esta ocasión. Nada más para agregarles. Voy a estar haciendo un live en mi página de Facebook junto con mi líder recreando este bonito maquillaje que tengo aquí. Lo voy a estar recreando. Vamos a grabar las dos juntas en la página de ella. Y lo voy a estar compartiendo en mi página de Tus Juárez para que vayas y quieres aprender a hacer este maquillaje. Y créeme que si yo lo pude hacer, tú también lo vas a poder hacer. Bueno, ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por ver mi video. De verdad que ya las extrañaba mucho. Y discúlpenme si me trabo o así. Primero que nada, ustedes ya saben cómo soy. Y el segundo como que ya me trabo porque pues ya perdí un poquito la práctica. Pero ya voy a regresar a hacerles videitos más seguido aquí al canal. Y como ya saben, en este canal se va a quedar de unboxing y reseñas de productos. Y pues de alguna otra cosita que tenga que ver con el multinivel, con pharmacy, con todo eso. Y ya si quieres ver vlogs y cositas de plantas, ve a mi otro canal que te lo voy a estar dejando nuevamente aquí en la pantalla. Para que vayas y te suscribas. Y ahí es donde voy a estar subiendo todo el contenido de este tipo. Ahora sí los dejo, muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo. Te invito a que te suscribas a este canal ya que así llegamos a los mil suscriptores. De verdad muchas gracias, me siento muy bendecida de todas las personitas que han confiado en mí para suscribirse. Porque yo sé que pues no han cualquiera, se suscriben. De verdad muchas, muchas, muchas gracias. Les mando mil bendiciones desde donde estoy. Y espero verlos el 9 de octubre en la Ciudad de México. Ahora sí me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!